Nada bien, con humor. Yo creo que al final es algo que a un central tampoco le viene mal que digan carniceros. Yo creo que por desgracia la primera semana aquí ya sabían por qué, pero siempre con humor. Yo creo que cuando pego, pego a un compañero con mucho cariño y enseguida pido disculpas y ya está. La verdad que he tenido suerte, yo creo que he tenido un máster. Yo creo que jugadores como Ballesteros, David Navarro, Juanfran, Nano, bueno, no me puedo dejar a ninguno. Yo creo que son gente con mucha experiencia y bueno, pues cada uno al final te enseña una cosa. Yo creo que han demostrado en primera división y han jugado prácticamente todos sus años de su carrera en primera división y es por algo. Yo creo que son defensas duras y demás y te enseñan pues más o menos sus cositas para meter presión al delantero. Bueno, yo creo que a uno me quedo con lo que puedo. Yo con Ballesteros podría escribir un libro porque la verdad que era muy bueno. Era un fenómeno y luego pues con Nano siempre me decía para no correr tanto parar carrera. Cuando estás mirando para todo el árbitro y te desmarcas, le paras y así no tienes que correr tanto. Y una cosita así chula y la verdad que se agradece. Se agradece porque bueno, somos jóvenes al principio y estamos un poco verdes y eso pues al final te hace que aprendas cuanto antes.